El Vagre Mayor, yo no leo lo que ella escribe, el Vagre Mayor que cree que tiene la verdad absoluta porque habla duro, yo no la leo, yo te hice, Salah, yo te hice a ti, yo te pegué, te hice gente, yo te pegué, eso tú lo sabes, iba a vivir de por vida con eso de que yo te pegué a ti, te di a conocer en una franja de público. Que no te conocía nadie. Y ya, tú dices que no, te lo respetamos, pero ya los números están ahí. Y va a venir otra gente a pagarte para que hable mierda de mí. Y ya, esa va a ser tu vida, habla de mí, habla de mí, tú nunca habla de ti, tú habla de mí, de por vida. O sea, tú, tu misión en la tierra, así, en la tierra, así, mira, tu misión en la tierra es hablar de fulano de por vida. Trata de decir que yo monto la vaina, que hablo mentira. Yo tengo restringida al Vagre, es el Vagre Mayor, yo no leo lo que ella escribe. El Vagre Mayor, que cree que tiene la verdad absoluta.